¿Has necesitado ganar en casa? ¿Algún partido de estos iba a salir? No estaba diciendo que no se puede ganar en casa tampoco. El equipo hasta ahora, por supuesto, no sabía ser ganado en casa, pero sabíamos que podía llegar el momento de no ganar, ¿no? Pues era cuestión de ganar fuera. A ver, yo creo que sin ser un gran partido, con dos equipos, pues, tendríamos, por lo primero, por no perder, ¿no? Por el miedo a que a ver quién hace el primer gol. Pues quizás el primer tiempo ha pasado, sin grandes ocasiones. Después del segundo tiempo, que poco a poco nos hemos ido audeñando del balón, del terreno del juego, estamos dando más tiempo en el campo contrario, al final han venido más dos ocasiones para el de Quique, pues, bueno, que era un serio, ¿no?, de materializar. Ellos, pues, estaban bien en defensa y trataban de, con problemas largos de daño en la subida, pues, a ver si nos tiraban en alguna contra, ¿no?, en alguna problemación de cabeza y alguna salida de velocidad, pues, de... de ariqui al final, de ariqui al antes, y, bueno, pues, gracias a ellos, por lo menos, ahí hemos sabido mantener la portería cero, ya hemos sabido estar bastante bien en defensa y sin haber acumulado el tantejo demasiadas veces, ¿no?, a veces los dos centrales se han bastado para defender, ¿no?, que eso es algo bueno para el equipo, ¿no?, por lo menos para decir que... que aún atacando y aún... llevando los laterales hacia arriba no nos han creado ocasiones.